Sin mencionar al abanderado del Frente Ciudadano por México a la presidencia, Ricardo Anaya, el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, despejó dudas y aseguró que no será un obstáculo para que el PAN se mantenga unido y se logre los objetivos de la coalición integrada por Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática. Este 7 de enero, día en que feneció el plazo para registrarse como precandidato presidencial por Acción Nacional y por la coalición por México al Frente, el panista mencionó en un video que al interior de su partido existe un consenso de quién debe ser al abanderado. Que existe un consenso a favor de quién debe ser el abanderado. En este contexto sostuve reuniones con mi familia, equipo de trabajo, colaboradores y juntos tomamos la decisión de no convertirnos en un obstáculo para que el PAN se mantenga unido y México al Frente logre sus objetivos.